Equipo del Show del Mediodía acude al Palacio de Justicia en apoyo a Julio Clemente. Amigos, y aquí continuamos con toda la información relevante en torno al caso de el comunicador Julio Clemente. Pero antes, queremos agradecer a todos ustedes por darnos la sintonía y ser fieles a este canal El Furgón TV Show. Muchas gracias y si es la primera vez que estás en este canal, por favor pedirte que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que te enteres cuando subamos nuevo contenido. Amigos, y con la consigna Justicia para Julio Clemente, los integrantes del programa El Show del Mediodía, encabezados por su productor Iván Ruiz, acudió esta mañana de hoy al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva para solidarizarse con su compañero, el presentador de televisión Julio Clemente, quien se encuentra imputado por violencia de género, como ya saben todos ustedes. Señores, y la Fiscalía del Distrito Nacional solicitó este jueves prisión preventiva para Julio Clemente como medida de coerción por supuestamente amenazar de muerte a su expareja. El Ministerio Público hizo la solicitud tras obtener pruebas sobre la alegada amenaza de muerte que recibió la mujer por parte del imputado este lunes 23 de noviembre, según dice la fiscal actuante en este caso. La presunta víctima, cuyo nombre no fue revelado por la Fiscalía, se creyó ante la Unidad de Atención Integral a la Violencia de Género contra Báez Doñe, mejor conocido como Julio Clemente. Luego de conversar con un amigo a quien llamó asustada por la vía telefónica, la Fiscalía del Distrito Nacional aporta entre las pruebas que sustentan la solicitud de medida de coerción, testimonios de familiares y amigos de la mujer. Y el Ministerio Público sostiene que Julio Clemente no ofrece garantía para presentarse a los actos del procedimiento, en razón de que carece de arraigo suficiente para descartar el peligro de fuga, masime cuando ha sido sometido a la justicia con anterioridad. Bueno, y en ese sentido, el Ministerio Público detalló que ha evaluado la medida de coerción más idónea para garantizar la presencia del imputado en el proceso. ¿Qué opina Iván Ruiz sobre el caso Julio Clemente? A través de sus redes sociales, Iván expresó su apoyo a Julio Clemente pidiendo una investigación justa y equitativa del caso. El comunicador y productor Iván Ruiz expresó lo siguiente en sus redes sociales. Soy muy prudente de hacer juicios de valor. Me cuido en lo que expreso y hago el intento de que la pasión no me rompa la razón. Hoy planteo mi percepción sobre este caso de un compañero que conocemos, que no tiene antecedentes y los seis años que lo vengo tratando, nunca he visto nada de compuesto. Y no por eso nos debordamos a su favor, sino a favor de un proceso justo, donde no haya nada personal que lo entorpezca. La lucha contra los feminicidios no debe tener favoritos ni de un lado ni del otro. Debe ser justa. Y aquí estamos viendo algunas cosas extrañas, señaló Iván Ruiz junto a un video que colgó en sus redes sociales. Amigos, y aportando un granito de arena más a lo que dice Iván Ruiz, desde el primer momento ustedes saben que aquí hemos expresado que hay algo raro en este caso de Julio Clemente, porque el primero en poner querellas sobre la dama fue el comunicador Julio Clemente. También tenía una orden de alejamiento y una orden de apresamiento, pero la dama nunca fue arrestada, nunca fue llamada la atención. Solamente lo único que se pudo palpar fue que la dama pidió disculpas en su cuenta de Twitter, pero hasta ahí la justicia nunca hizo absolutamente nada. Entonces pensamos que aquí hay como un trasfondo medio extraño y como ustedes pueden ver, muchas personas piensan lo mismo. Bueno, señores, vamos a esperar que todo esto pueda esclarecerse y que el culpable sea quien pague, que no pague el que sea inocente, sino el culpable. Y hasta aquí, señores, la información de momento. Vamos a seguir dándole seguimiento al caso Julio Clemente y aquí ustedes van a tener toda la información relevante que tenga que ver sobre este caso. No olvides suscribirte si aún no lo has hecho y activa la campanita de notificaciones para que sigas enterado de cuando subamos nuevo contenido.